En realidad la gestión se ha hecho anterior a nuestra gestión para conseguir que se dictara el curso de gasista en Nueva Tínger por intermedio del CEDER. La gestión la había hecho el domingo Carabonetti con Lito y bueno, se logró que se dictara acá en Nueva Tínger y que viniera gente de la región a participar del dictado de clases y posteriormente a la ejecución de distintas obras que les sirvió como práctica a los que asistían al curso, creo que ha sido muy importante uno de esos cursos que uno desearía tener todos los años, en distintos aspectos. Ahora estamos solicitando que nos dicten, por ejemplo, si hubiera de cloacas para ir adelantándonos los hechos, más allá de que no tengamos las obras, el conocimiento que puede tener esta gente es siempre importante. Tenemos que pensar también que ir obrando como de cabecera nos posiciona bien con respecto a la región y ese es el objeto hoy, ¿no? Digamos, estar todos en Nueva Tínger. La cooperativa ha tenido un rol importantísimo en esto, ¿no? Digamos, el rol más cercano con los alumnos y la ejecución del curso lo han llevado ellos adelante. Así que nosotros queremos agradecer a la cooperativa de obras y servicios públicos de Nueva Tínger por el esfuerzo que han llevado adelante y hoy, gracias a Dios, tenemos una excelente relación en el municipio con la cooperativa. Creo que estos son los primeros pasos que damos juntos y que son una muestra más de lo que se puede hacer en Nueva Tínger cuando distintas instituciones se juntan, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!